Cletus es un perrito que ha sido abandonado. Espera a su amo, pero tiene hambre y sed. Un día escapa y llega a un basurero en el que encuentra a Ata, una gata que le ayuda a sobrevivir y lo invita a integrarse al circo que dirige. Cletus, el perro gato, se presenta el 6 de octubre con función doble a las 13 y 17 horas en el foro El 790 en Guadalajara. Música, danza y más en honor al aniversario de nuestro centro artístico y cultural, La Varieté. Se presenta el 27 de septiembre a las 20 horas en foro Enmor Lab en Guadalajara. Un torero se enfrenta repetidamente a un toro albino para demostrar su hombría ante la mirada de otros hombres que esperan su fracaso. Toro albino se presenta el 28 y 29 de septiembre con función doble a las 16 y 18 horas en el foro El 790 en Guadalajara. Esta es una obra ecléctica inspirada en elementos del folclor mexicano que fusionan las artes escénicas, el canto, la comedia y el circo. Corazón de Luna, se presenta el 28 de septiembre a las 20 horas en foro Enmor Lab en Guadalajara. Mauro escarba en su biografía personal y al mismo tiempo en la biografía de la ciudad en una memoria reciente y al mismo tiempo en cicatrices profundas. Reminiscencia. Se presenta el 29 de septiembre a las 18 horas en el foro de arte y cultura en Guadalajara. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com ¡Gracias!